¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 rellena de manzana bañada en salsa de naranja ¿Qué es la salsa? ¿Cubo de naranja? ¿Qué más? ¿Jugo de naranja? 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 La salsa hecha a base de jugo de naranja le agrega un poco de azúcar se le agrega una raja de canela y se le agrega una cascarita de naranja y ahí se le ponen una raja de clavito de olor para la salsa y al final se le agrega un poco de licor Está bien rica, pero yo no he traído la calienta ahí para calentarla ¿Qué está bien rica? ¿Y aquí está el helado que tenemos? ¿Yakimeshi? ¿Yakimeshi? ¿Con que le hicieron? Mollo, res, mezcladito, huevito Mollo, encaparador, este, mollo ¿Eso lo probé? ¿Aquí hay, este, chile? No, eso no me gusta ¿De característico? Sí, ah, no, no, no ¿De latino? No, ahorita lo pedí ¿No? No, para no, no me quedo A mí como chile ¿Qué va a ser, este, viejo? ¿Para que sí? Llevaré Llevaré ¿Qué va a ser? ¿Otro? Ajá, la aumenté un poco Pero que... ¿Va a ser, territorial? ¿Mmm? ¿Buenas? 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 ¿Se venía, ver? ¿Qué algo? ¿A dónde? ¿Fuera? Por el Guajaca se tiene un poquito verdad? si, si son unas pambasitas, para tortitas son unas medias noches ah si, claro que si que le pusieron a su bolita? le pusimos... le pusieron de cera, de cero? si, si, si le pusimos chichilla de chocolate chichilla de chocolate chichilla de chocolate chichilla de chocolate le pusimos este panela el chocolate y bueno ya entonces como si le haya gustado es bueno que le haya gustado tiene buen sabor no esta delicioso no esta delicioso hay tomate de cascara tomate el dulce que lleva? este pura panela nada mas? no, el chocolate y la panela y la panela y la pancita también ah la pancita también almero pan no pan y lleva pan también tortillas doradas este lado que tenemos? estas son unas borditas de nata si están hechas abajo las de feria si mata de leche huevo no no la gente piensa que es fácil de hacer pero no no es tampando la verdad es el tiempo si es el que lleva para que queden infladitas también de para 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 y 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 Bueno, ya podemos vender. No, no. ¿Ya está? Buenas tardes. Hoy voy a estar aquí a presentar a nuestros invitados que tenemos aquí. Los puestos en nuestra mesa. ¿Qué país les tocó? Bueno, nos tocó el país de Francia. Las peras se hacen para la preparación. Ocupamos pera de temporada, vino pinto. Se ponen a reducir con también anisa estrella, canela y clavos de olor. No vaya a ser un poco. Este, clavos de olor y se pone todo a reducir y lo que queda son estas peras que puedes probar. No es un sabor muy fuerte del vino porque todo el alcohol se evapora. Lo difícil es aguantarse y no tomarse el vino. Uno para cocinar y el otro para las peras. Lo voy a probar. Yo he visto todo y... ¿Ojo o sin hoja? ¿Esa? ¿Quiere con la hoja? ¿La hoja le da todo? ¿El evento? ¿Las cucharitas? ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Ore? ¿Perdón, como estamos usando y voy en directo? ¿No es todo? ¿Todo puede ser? No, no, no y y y y de una crema pastelera sabor vainilla 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 de otra crema pastelera sabor vainilla Vanilla, ahí mostré. Sí. Sí. ¿Quieres la crema, usted? Sí. Vamos, ya. ¿Puedo hacer el vacío? Para rellenar. Gracias, señor. Gracias.